No aleje, no aleje, no aleje, más, más, y donde gira, dale, trap, y rota y rota. Eso es cuando hago cambio defensivo. Por ejemplo, Peñal lo hacía y no podíamos sustituir el cambio porque mata, era igual que un pivote, un alero grandote, entonces podía defender ahí, podía defender ahí, Leiva salía, lo llevaba a Gutiérrez y estaba así. ¿Está claro eso? Sí. Ahí va. Y yo hago acá, y hago esto, trap, rota el alero, pone el culo ahí y murió. ¿Está? Si hace ese pase y fue la pelota hay que matar al lado débil. Que parezca un accidente. Ah, listo. Esto es una responsabilidad individual y colectiva. Si vos, o sea, nosotros los entradores tenemos un eslogue, no hay mejor ayuda a la que no se produce, pero igual hay una responsabilidad colectiva, la que entra por el alero y la bola. El último hombre en línea de fondo es el que ayuda y el otro rota hacia el tablero. Es así todo. Bien. Ahora, sucesivo. Sucesivo. ¿Ok? Sucesivo. Aquí. Aquí. Por favor. Ahí va. Defensa. Ahí. Ahí. Defensa ahí. Y salís. Acá. ¿Está? ¿Está? Bien. A ver, seguimos. 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 Bien. Acá.